¡Jejeje! ¿Cómo están mis chavales del gorila soviético? Yo soy Luigi y esta vez les traigo un videazo en el que vamos a estar repasando las costumbres que tenemos nosotros, los jugadores, a la hora de estar dentro de Fortnite. Les tengo que dar las gracias a todos ustedes, puesto que me ayudaron a recopilar algunas de estas costumbres, algunas muy extrañas por cierto y otras que yo no me daba cuenta que hacía, pero que al final también era una acción que todo el mundo hace. No me voy a enrollar mucho, este es mi último video del año, de verdad muchas gracias a ustedes por todo el apoyo que nos han dado a lo largo de este 2019. Y nada, este es el inicio del camino del canal y aún nos falta mucho por recorrer. Ahora sí, no me extiendo más y vamos con el video. Marcar el minimapa a lo idiota. No nos vamos a mentir, todos lo hacemos, ¿por qué? Nadie lo sabe, tal vez encontramos el sonido del marcador un poco satisfactorio, o si estamos con compas nada más lo usamos para molestarlos, porque sé que hay mucha gente, me incluyo ahí, a mí, que nos molesta estar escuchando el mismo sonidito cada, es que no es ni cada segundo, es cada medio segundo. Picar al aire, dude, ¿por qué? De verdad que no tiene utilidad. Dijeras, estás en arena y hay gente inteligente que no quiere pelear en tormenta, picas al aire, te responden ellos también y se van bien felices todos a la zona. Pero en 20 de cada 10 casos lo hacemos nada más porque sí. Marcar enemigos donde no los hay. Esta es muy parecida a la primera, ya que no solo los marcamos una vez y ya, sino que spameamos a morir este marcador solo para escuchar el sonido de la sirena de policía y a veces, y si vamos con compas, solo los alertamos cuando amenaza no hay ninguna. Disparar el arpón o la caña de pescar al aire. Esta costumbre comenzó en esta temporada y al principio pensé que era algo que solo yo hacía, pero oh sorpresa, viendo directos y videos de mucha gente, me di cuenta que casi todo el mundo lo hace. Mientras estamos en el lobby, ya sea porque aún no encontramos partida o porque nuestro amigo fue por algo de comer, todos acostumbramos a ir cambiando de menús de forma rápida y a lo idiota. Es que ni nos paramos a ver qué hay en cada pestaña, nada más es spamear L1, R1, L1, R1, hasta que llega el compañero que dijo que se iba 5 minutos y se tardó 2 horas, o hasta que finalmente nos metieron a partida. Siempre golpeamos con el pico a los enemigos en la isla antes de comenzar una partida. ¿Y para qué? Tal vez cuando ya llamamos su atención, nos marcamos el baile que nos acabamos de comprar, pero de ahí no pasa. Antes de que comience la partida, nos dirigimos a la tienda, nos metemos a ver la skin o el pico o el baile que tanto deseamos. Si es un skin, le damos sus dos vueltecitas, la analizamos, le hacemos zoom, observamos su mochila y nos salimos, porque somos pobres y claramente no tenemos b-box. Esta es clásica y es que aunque ya tenemos los 999 de madera que se pueden tener, seguimos talando árboles o rompiendo muebles dentro de una casa que no nos sirven de nada, pues porque más material no se puede llevar y así le hacemos con el metal y con la piedra. Algo que también todos hacemos es pulsar como 40 veces el botón de recargar, aún cuando ya tenemos todo absolutamente recargado, solo para ver cómo nuestro muñeco mueve su cabeza de un lado a otro, no hay más. Cuando vamos cayendo, abrimos el modo construcción y nos ponemos a picar los diferentes botones de las diferentes piezas solo para ver cómo se mueve el cuadrito de selección de un lado a otro, no sé, la verdad. Siempre que vamos corriendo en campo abierto y no hay nada de gente, saltamos, abrimos el inventario, pero inmediatamente lo cerramos y a todos nos ha pasado que esto nos sale mal. Nos empiezan a disparar, no podemos cerrar el inventario y todo se va a la caca en dos segunditos. Cada vez que nos tomamos un mini escudo, un escudo o incluso unas vendas o un botiquín, spameamos el botón de tomar, o sea, dude, con que le demos una vez, se va a tomar lo que se tenga que tomar, pero nuestra inseguridad o nervio a media pelea, porque sí, a veces, y esto sucede más cuando nos estamos agarrando a madrazos con una persona, pues este nervio hace que reventemos el R2 o el click o lo que sea con lo que te tomes el escudo. Y luego nos andamos quejando de por qué los controles se rompen tan rápido. Algo que especialmente yo hago muchísimo es abrir y cerrar el minimapa cuando voy corriendo. No hay manera de que no lo haga, siempre voy abriendo, cerrando, abriendo, cerrando y así hasta que me disparan. Y claramente he visto a muchísima más gente que también lo hace. Como todos somos reeducados, siempre le agradecemos el viaje al señor del autobús. Nadie sabe cómo es ni cómo se ve, pero siempre andamos spameando el botón para agradecerle. A veces ya ni nos damos cuenta de que lo hacemos o ni siquiera tenemos la intención de agradecerle nada al carepicha ese del conductor, pero nuestro cerebro automáticamente lo hace. Otra costumbre es marcar a dónde vamos a ir, en dónde vamos a caer, o hacia dónde nos queremos dirigir después de lutear. Y dijeras, pues sí, está bien, así le indicamos a nuestros compas la ruta sin tener que hablar mucho, ¿no? ¿Cuál es el pedo? Que lo hacemos en solitario. O sea, a nadie le importa a dónde vamos a ir. Y no es tanto que les importe o no, sino que directamente no lo pueden ver, no hay manera de que se enteren. ¿Alguien nos podría explicar por qué marcamos la zona segura? Si es que ya no los pone en el mapa. Hay un círculo blanco gigante que nos indica a dónde tenemos que ir, y aparte hay una línea que nos indica el camino más corto. Ese marcador que ponemos literalmente no nos ayuda en nada. En esta costumbre que voy a mencionar hay de dos. Y es que cuando disparamos una bala, literalmente sólo una bala, recargamos para tener nuestro cargador completo. O si el número de balas es, por ejemplo, 29, disparamos a la nada para que el número sea par. No sé por qué lo hacemos. O lo bajamos hasta que el número termine en 0 o en 5. Si no, no nos podemos quedar tranquilos. Otra clásica es que cuando hay alguien viéndonos en el modo espectador, y no, no cuando matamos a alguien, sino cuando el juego aleatoriamente nos pone a un espectador, ya sea porque el vato se murió de caída o se explotó, o lo que sea que haya sido, le vamos a bailar, o vamos a gastar materiales en demostrarle que somos re buenos haciendo noventas, o nos vamos a poner a editar paredes a lo estúpido, todo, o para impresionarlo, o para directamente sentirnos bien con nosotros mismos. Cuando nos curamos en una fogata es clásico ponernos a bailar, especialmente hacer bailes transversales y darle de vueltas a la fogata hasta que nos vayamos a 100 de vida. Si estamos en dúo o en squad, siempre, pero siempre, en cada una de 5 partidas, vamos a dispararle a nuestro compa para engañarlo, o asustarlo de que hay enemigos que lo están atacando, para que, puede ser, para echarnos unas risas, o que el wey se ponga bien nervioso, le dé miedo, y se gaste todos sus materiales que tiene mientras se cubre, o que para la próxima que sí hay enemigos, no nos crean, nos manden a la caca y nos terminen masacrando. Si estás en modo arena o en personalizadas, o el final de la partida pública se puso bien competitivo, vas a hacer un gesto, uno que no tenga nada de sonido dentro de tu cubito. Por ejemplo, el emote de sentarse, así le vas a dar un toque especial a la espera antes de comenzar a rotar. Y ahora sí, para terminar, la costumbre de las costumbres, cambiar de arma, y de arma a pico, mientras vas saltando, mientras cambias a otro arma, todo esto mientras vas caminando en zonas abiertas. Todos, pero todos lo hacemos, y nadie sabe explicarse muy bien por qué. Así que nada, este ha sido el video del día de hoy, espero que les haya encantado. Ya mañana es 31, es fin de año, así que aprovechen el tiempo con su familia al máximo, coman un chingo, y nada, nos vemos en 2020. Muchas gracias por todo el apoyo en este que fue el primer año del gorila soviético. Y ahora sí, nos vemos, hasta la próxima. ¡Adiós! ¡Ojo! Todavía no se vayan, quédense para este final de video. Y si se quieren consentir, por ejemplo, comprándose una skin re exclusiva de Fortnite, recuerden que pueden ir a la página de nuestro compa GalopiService, galopistore.com, ahí encontrarán varias skins, entre ellas la Wonder, la Glow y la Honor, así como el pico Minty. Y todas estas cosas están prontas a expirar, ya que sus promociones acaban el 31 de diciembre, así que apúrense. Lo que tienen que hacer es ir a la página que estará en la primera línea de la descripción, hacen clic en la skin que quieren comprar, la agregan al carrito, en el mensaje ponen, vengo de parte del gorila soviético, si se puede en inglés, pues en inglés. Le dan a Checkout, llenan toda la información. Ojo, esta no se le pasará a nadie, es totalmente privada. Le dan a Continuar con el pago, ingresan su Paypal, le dan a Completar Orden y en un par de minutos tendrán el código de su skin exclusiva en su correo. Así de fácil, así de sencillo. Y ahora sí, nos vemos hasta la próxima. Adiós.